Ya hay pleitos entre Mariana Ceoane y Sofía Castro en Nueva Telenovela por Culpa del Güero Castro. Después de que salieran a la luz pública unas fotografías en donde se puede ver al productor José Alberto el Güero Castro besándose con la actriz Mariana Ceoane, la que reaccionó de la peor manera fue su hija Sofía Castro, la cual no soportó ver a su padre con su nueva conquista, mientras ella esperaba que se reconciliara con su mamá, Angélica Rivera. Pero para poner peor las cosas, el Güero Castro tuvo el mal signo de juntar a su hija con su nueva novia en la telenovela que está grabando, y en el pecado está llevando a la penitencia, pues Soana y Sofía no pierden la oportunidad de tirarse indirectas y hablar mal una de la otra cada vez que tienen oportunidad.